Y esas cosas que nos atacan, pues bueno, son como esbirros de esa maldición. No me jodas. Es bastante difícil. Suele, dentro de lo que cabe, escasear bastante la munición. Y como pequeño detalle, para poder matar a los enemigos, primero les tenemos que iluminar. No me jodas. Fuck. Ahora, disparo. Tienes que cegarlos previamente con la linterna y luego hacerles daño. Salió en el 2010 o en el 2011, si no me equivoco. Pero este es un remastered. Raro pero interesante. Es lo que digo. Loco pero interesante. Estaremos un ratito y luego al igual nos metemos a plantas versus zombies. ¿Nos ha matado? No. Pero hay que darse prisa. Ahora. Estamos en la mierda. Todo lo que sea en luces son puntos seguros donde podemos recuperar salud. Entonces, esto nos viene bien. Sí, 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 sí. Ya he editado los vídeos, por cierto. Al final, cada vídeo va a ser de dos niveles. Unos diez minutos, más o menos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, mierda. Nunca me acuerdo que esto solo tiene dos balas. Dos cartuchos. Vas a estar refachero, ¿no? Bueno, dicen que de una boda sale otra boda. ¿Quién sabe? Vamos muy pelados de recursos. Bueno, nos quedan 33 balas de revólver. No está mal. Y bueno, es un juego que comencé hace un mes, más o menos. Y estamos cerquita del final. Me imagino que quedarán una o dos horas. A lo sumo. Pero todo lo que había jugado este juego lo había hecho fuera de Twitch. Lo había grabado yo simplemente para YouTube. Más escopete. Harman administra sedantes a Wake. Harman observó cómo Wake iba cediendo. Era un hombre testarudo, no había duda. A un tendido en la cama casi le rompió la nariz a Harman por segunda vez. Con un poco de tiempo podría acabar con él. Encauzarlo por el buen camino. Era con toda seguridad el sujeto más prometedor que había tenido. Desde Tom, en realidad. Que duerma bien, Alan. Le susurró sonriente. Yo cuidaré de usted. Respiró con fuerza para aclararse la nariz. Tragó la sangre sin apenas sentirla. Pues ya me contarás qué tal. Oh, mierda. ¿Quién es? Ese es Barry, ¿no? Sí, es Barry. No me jodas, loco. Bueno, la cerro de golpe cuando aparecieron los bichos y la llave entra holgada en la cerradura. Así que... No me jodas. Vale, hay que aguantar, ¿no? Wow. Lo contaré, no te preocupes. ¿Estás de coño? Vale, entiendo cómo va el rollo. Problemas. ¡Deprisa, Barry! ¡Estoy en ello! ¡No! ¡No! ¡Dios! Pensaba que se había quedado completamente bugueado el juego y podía estar aquí. ¡Oh! Terrible. Tremendo. ¡Dios! ¡Wow! Me han abusado de mí fuertemente, ¿eh? Pensaba... Es que los de delante parece que están como bugueados, ¿no? Al principio. A ver si con un poquito de suerte podemos tener cuidado con los que vienen al principio. ¿Quién viene? Este. Vale, ¿y el otro? No, he tocado a los otros sin querer. Los he provocado. ¡Oh, fuck! Hasta luego, pringos. ¿Sabes qué? Tengo un regalo para vosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tonto, tío! ¡No me jodas! ¡Una moneda! ¿Quieres despabilar, loco? ¡Joder! No me ha tocado el amigo tonto. Ese me da, creo. Ah, pues... Vale. Seguro que es la llave... Estupendo. Vámonos. Al, por favor, dime que vamos hacia el cartel de... ¿Está usted saliendo de Bright Falls? Vuelva pronto. Vamos a la granja de los Anderson y basta. Sabía que ibas a decir algo así. ¿Sabes qué? Me debes una bien grande, amigo. Cuando acabe todo esto, si salimos de una pieza, se acabó la oscuridad y me da igual lo que digan los demás. Me vas a regalar una cama de rayos uva y voy a vivir de... Yo te la regalo. No te preocupes. O sea que la granja de los Anderson, ¿eh? Estoy loco, pero no pasa nada en barril. Ya lo creo, Al. Estás como una cabra. Eres desde luego el más loco que... Puede que sea inevitable cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas. Pido ayuda. Esto está pasando, Barry. Alice, nunca la tuvieron. Está atrapada en las tinieblas del fondo del lago, pero no está muerta. Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry, pero... Al... No, escúchame. Puedo traerla de vuelta. La encontraré. Este lugar tiene algo especial. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hace que se vuelvan ciertas. Pero hay truco. La presencia oscura, sea lo que sea, lo retuerce todo para sus propios fines. Por eso está pasando todo. Está usando mi manuscrito para hacerse con el control. Al, te creo. Ya le pasó antes a Thomas Seine y también a los Anderson. Lo sabía. Lo loco o no, sé que no deliras. Están pasando cosas de lo más raro, está claro. Estoy de tu parte, estoy contigo. Los Anderson lo sabían, pero estaban demasiado confundidos por todas las drogas que les habían dado, pero lo escribieron. Dejaron un mensaje en algún lugar de su... Y tenemos que encontrarlo. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Mierda, otra vez. ¡No! ¡Mierda! Punto de control alcanzado. He perdido mi pistola en el accidente y no había rastro de Barry. Buah, problemas. Busca a Barry. Tras perder la linterna y la pistola en el accidente de coche, Wake intenta llegar a la granja Anderson, a la que Barry se ha dirigido para asegurar la zona. No, hombre, no. ¡Barry! Que es nuestro amigo, no le digas eso. ¡Oh, tío! ¡Estás bien! ¡Dios! Me alegro de volver a oír tu voz. Y tú estás... ...me estaba intentando salir del coche, pero el suelo cedió. Tío, menuda caída. No te preocupes. Tu silueta de cartón está bien. Ah. Eso da igual. Ah, míralo, está por ahí. Caí en unos arbustos y no tengo ni un rasguño. Pero no vas a poder bajar. Esto es casi vertical. ¿Ves? Ya me empieza más o menos a interesar... ¡Algo se mueve aquí abajo! Mucho más la historia. Es un poseído. Usa una bengala. Sí. O sea, se piensa que estás loco. ¡Sí! Barry, ¿estás bien? ¡Ja, ja! Estoy perfectamente, Al! ¡Estoy genial! Nunca te las habías visto con alguien de Nueva York. ¿Eh? Pero él también ve a los poseídos. O sea, no me jodas. Vale. Es ahí. Vale. Ve a la granja. Barry, espérame. ¿Vale? Al, me largo de aquí. Esto es un suicidio. Voy hacia la granja. Me adelantaré y limpiaré la zona. Tú ven cuando puedas. ¡Descuida! ¿Sabes cuál es el problema? De repente. Por la cara. Ten cuidado. No te fíes que lleva en la mano una pumpalo, tío. Una rama. Y me alegra que por lo menos... Al igual no íbamos encaminados a la perfección, pero por ahí tira la historia. Es que no había más posibilidades. ¿Eso o estabas completamente loco de la cabeza? Ahora bien. No sé a dónde puede tirar. Y cómo va a terminar el juego. Si al final vamos a ser capaces de rescatar a Lies. O no. Saldremos vivos, muertos. Ahora, en teoría hay más... Hay por ahí expansiones, ¿no? Del juego. Y como una segunda parte o algo así. No lo sé. No, no, no. ¿Soy inmortal? Ah, pues no. Tiene esta especie de coleccionables que te van narrando partes de la historia que van a pasar o que ya han pasado. Al detener el coche en la granja de los Anderson, Walter se tranquilizó. Tenía el olvido al alcance de la mano. Los hermanos no echarían en falta una jarra de licor casero o dos en el manicomio. Entonces vio al hombre en el Porsche y lo reconoció. Arrancó y aceleró sabiendo que era inútil. Descubrió que estaba llorando cuando las lágrimas no le dejaron ver la carretera. Walter en la granja Anderson. Lo que no he entendido muy bien es qué demonios hacemos aquí. Me parece que tenemos que conseguir unos manuscritos escritos por Thomas Zane, si no me equivoco. Vale, por ahí podemos saltar. Pero también podemos ir por la parte de la izquierda. No me jodas. Dios, es el barril. Es más peligroso que Thanos. Mierda. Y encima tenemos al pobre de Wake que se cansa cada tres pasos corridos, ¿sabes? No me jodas. Déjame coger eso, por favor. Gracias. Y también es más oca. Me gustaría recuperarme. Pero no creo que sea posible. Buf. Tío, juegan... a los bolos con nosotros. Al boliche. Sí, sí. No, no corre, ¿eh? No corre. Ahora mismo estamos... recuperados, descansados, ¿eh? Atento a lo que corre este hombre. Lo que tarda en cansarse. Vale, ahí ya se ha cansado. Ya se ha cansado, tío. De putas locas. Claro, él es escritor. Dice... ¿Para qué voy a... No sé. Entrenar las piernas. Tiene las piernas de un bebé de tres años. Con esa fuerza. No están ni formadas, no me jodas. Son de goma. La edad, la edad. Vale, tenemos que pasar por ahí, pero tenemos que activar el generador, ¿no? Dale, hop. Nightingale arresta Wake. Nightingale miraba al escritor inconsciente. El hombre estaba durmiendo. Nightingale sintió una punzada de envidia por el estado de Wake, pero había trabajo que hacer. Puso la pistola en la frente del novelista y a punto estuvo de convertirse en asesino. La mano le temblaba. Su garganta estaba tensa. Apretando los dientes intentó accionar el gatillo. No tenía el valor. Wake se agitó. Tendría que conformarse con detenerlo. Vale, activad esto. Oh, mierda. No tenemos nada más por aquí. No, no tenemos ni armas. Mira qué saltitos. Mira Wake. Vale, ¿y ahora? Tenemos que girarlo, ¿no? Eso es. Ahí vale. Ahí vale. Podía percibir movimiento en el bosque. Oh. Bueno, pero por lo menos tenemos una linterna. No confiese en nadie. En la oscuridad. No, en verdad no es. No sé. Me parece que tiene 30 o 40 años. Tampoco tiene mucho más. No es tan mayor. Omega 3, ¿no? Pues come pescado, cabrón. Y luego están los aficionados estos del bosque. Dios. Solo tengo que resistir con esto. Estás de coña, tío. Muy justo. Vale, echa a correr otra vez. No sé por qué parpadean a veces las cosas. Es como un bug gráfico. Corre. La luz. Ve a la luz. Ya no podéis hacer nada, ¿eh? Bitch. Está poquito. No, no. Es que no podemos correr porque no. Te alcanzan. Entonces tienes que correr. Parar un momento. Enfocarles. Mientras les enfocas. Ellos se detienen. Porque los estás cegando. Y luego recuperas, pues, de mientras la... La estamina. La energía. Y vuelves a echar a correr. Porque si no te hacen polvo. ¿Estamos cerquita ya? Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía. Supuse que sería Barry lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. Hay como... ¿Ve? ¿Eso qué es? ¿Eso es un bug gráfico, no? O algo. La luz ilumina tu camino, básicamente. Eso es un bug gráfico, pero no sé por qué. Así de repente. No. No sé qué puede ser. Bueno, mientras no vaya a mayores. Oh. Mira. Cambiar a la linterna de alta resistencia. Eso es. La linterna, pues, bueno. Si apuntas con ella, si enfocas, se va gastando. Pero si luego paras de enfocar, se va regenerando poco a poco. Vale. Lo que necesitamos es un arma. Algo. Una pistola, por lo menos. No, no, no. No es normal. Solo me ha pasado... Solo me ha pasado ahora. O sea, desde... Vale. Antes de llegar a la granja, tenemos que pasar por ahí. No sé. Me temo que sí. Me temo que sí. ¿Eh? Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados. Para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes. En mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. Y ese es el antiguo escritor que palmó. Thomas Sein, ¿no? ¿Pero cómo palmó? Eso no se sabe. O nos lo comentaron y no me acuerdo yo ahora. En el lago entiendo, ¿no? Ya que Wake ha dicho que Alice está en el fondo del lago, atrapada, pues... Eh, cuidado, eh. Estos son minas. No podemos... No, no. No podemos quitarlas. Aún no se ha creado. Bueno, hay linternas, ¿eh? Que se recargan. Que tienen el típico sistema... No sé. No sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. Tiene como una rueda en su interior y... Quieras como una palanquita y... Y le va dando algo de energía, pero... No tienen tanta potencia, me parece. No estoy seguro, ¿eh? No me gusta nada este sitio. ¿Hola? Mierda. Este no quiere hola. Salta, por favor. Que no salta. Mierda. Hostia. Ah, y justo aquí tenemos un generador. Eh, amigo. Creo que me va a matar. Quieto. No, 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 no. Ahora. Me lo he hecho muy mal. Es que, tío... Ha sido una pelea de... No sé... De paletillos, tío. Entre que yo no sabía hacia dónde tirar y... El otro también se movía raro. Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes. Ah, y nos deja aquí un manuscrito. Era un astronauta extraño o un... La presencia oscura desatada. La presencia oscura había seguido la coreografía descrita en el manuscrito, haciéndose cada vez más fuerte, moviéndose como un vendaval, sembrando la destrucción a su paso. Con todo, seguía atada al devenir de la historia, encadenada al lugar del que había salido. Cuando la trama llegase a su fin, sería al fin libre. Metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. Vale, bueno, tenemos bengalas. Y ahí tenemos una escopetilla. En todo el juego tú solo te enfrentas a eso. A locos con hachas, ¿eh? A nada más. ¡Eh! Esto es como otra zona aparte, ¿no? Espérate, ¿por dónde fuimos antes? ¿O no? Vale, vale, es aquí. Pues antes de subir arriba, lo que vamos a hacer es directamente encender el generador, ¿eh? No me complico. Hombre. Déjalo por ahí. Bueno. Por lo menos tenemos algo. Vale. Y este loco sale aquí y cogemos el coleccionable. Tío, no me saltas por una ventana. A pastar. ¿Tenemos algo por aquí? No. De aquí simplemente baja este loco. Es bastante buena, ¿eh? Normalmente a los enemigos básicos los mata de una hostia. Pero lo malo que tienes que recargar. Solo caben dos cartuchos. No, no, no. No me sale, ¿no? Eh. Mierda. Vale, están pillados. Este es el momento. ¿A dónde hay que ir? Atrás. No, 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 no. No. Bueno, eso de que matan de un tiro. Si estás lo suficientemente cerca. Muerto. Muerto. No me jodas. Es de esas zonas, ¿no? Sí. Que no paran de venir. Vámonos. Ah. A ver qué hacer. ¿Qué hacéis ahora? Corre. La luz. Podría ver el coche, pero no había rastro del conductor. No creo que sea Barry, pero bueno. Barry. Hola. ¿Hay alguien ahí? Pues sí que es él, ¿eh? No. ¡Danny! ¡Tú lo eres! Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No, por favor. Lo siento. Voy un momento. Primero tengo que coger cosas. Es lo más importante. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Empujar. Correr, no sé, pero dar hostias a las puertas... Te conozco. Tú estabas en el calabozo. Fui... a la granja de nuevo. A por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo en falta. Están donde los loqueros. Pero he perdido a Danny, mi amigo. Algo le pasa. No... No es él. Es... Como la secuela mala de una peli muy buena. En... Que el mejor amigo del prota... De repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta mierda? Este es el tipo que estaba... Adiós. ¿Ha muerto? Ha muerto. Era el tipo que estaba... Borracho. En la comisaría. Wow. He barajado todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá a nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde un principio. ¿Será libre e invencible? Ha usado a Alice para llegar hasta mí. Me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a cambiarlo todo. Tengo que escapar. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo he escrito a mí mismo en mi historia. Ahora soy el protagonista. Parece un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice. Estaré a merced de lo que ocurra en el relato, como cualquier otro personaje. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, huidas por los pelos, momentos de tensión. En una historia de terror, no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Sein me ayude. Haré que suceda. ¿Qué pasa, Zaiko? ¿Cómo lo llevas, loco? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo me alegro de verte por aquí? Muérete. Oh, fuck. No. El loco del hacha. Adiós. No, no, nunca muere. O sea, tenemos que escribir nosotros la historia. O sea, tenemos que escribir nuestra propia historia. Coge mierdas. ¿Viene este loco o no? Creo que no. Vale, me deja un momento de respiro. ¿Y qué tal la visita a España? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo me alegro? ¿Y qué tal el tema de los estudios? Al final. No hay nada, ¿no? Eh, y estas huellas. Simplemente eso es. Al cofre y poco más. Tengo dos días. Hostia, solo dos días. O sea, ¿llevas dos días o te quedan dos días? ¿O vas a estar... Simplemente dos días? Muy poco, ¿no? Eso es. Venga, nos vamos. Si Barry no estaba allí arriba, estaría en un buen lío en la granja. Me sentí mal por dudar de él. Al fin y al cabo, yo había llegado hasta allí por mi cuenta, pero Barry era Barry. Hidratarse. Vamos a tomar un pequeño descanso. Tras conseguir armarse, Wake debe seguir hasta la granja Anderson y encontrar el mensaje secreto que los hermanos dementes dicen haberle dejado. Suena muy bien. Vale. No, es bastante tiempo, ¿eh? Pues aprovecha. Lo malo es que solo puedes estar en Murcia. No puedes hacerte así un rollo tour y visitar más ciudades. Paramos, cogemos el termo de café y nos vamos. ¿Y qué tal el tema de los videojuegos? ¿Les estás dando bastante cañita o... Poquito? Entiendo que tenemos que tirar por la derecha. Tenemos otro termo por ahí, ¿eh? Puf, hay mucho que investigar aquí. Oh, mira, podemos coger este coche también. Eh... Vale. Pues yo, como siempre, aquí estoy. A tope, jugando a diferentes cositas. Ahora estamos con Alan Wake, como serie abierta y con plantas versus zombies. He tenido, tuve yo también un pequeño parón... Hace un mes, más o menos. Fue de un mes, mes y pico, donde no pude hacer nada directos. Bueno, en verdad sí podía, pero... Los hubiese hecho mal. No como yo quería. Vale, pues esta zona parece limpia. Pero bueno. Al fin y al cabo, lo importante... Es que estamos aquí otra vez. Vamos a coger este coche. Vale, aquí tenemos un termo. Pero... ¿Qué renta? ¿Ir directamente al objetivo o ir por ahí por la parte de arriba? Eso es como una especie de mirador, una torre de observación. No sé muy bien lo que es. No me jodas. Corre, al coche. Buen intento. Mierda. Uh, The Forest 2, eh. ¿Hay fecha de él? Porque tiene muy buena pinta también. Eso lo suyo es jugarlo con alguien como siempre. Ah, y el Dying Light 2 también. En verdad se acercan bonitas cosas, eh. ¿Fusil o escopetana? Prefiero escopetana, ¿verdad? Aunque bueno, aún así. ¿Esto qué es? Bueno, como seguro que todos habréis notado, la tormenta que todos percibíamos ya está aquí. Los muchachos del servicio meteorológico dicen que durará hasta la mañana, como Bob. Y al respecto, os leeré de nuevo la alerta de personas desaparecidas. El departamento del Seri busca a una mujer blanca de 30 años, rubia, delgada y de ojos azules. Esa es Aleix, ¿no? Muy a gusto. Vámonos que nos pone música como siempre y eso tiene copyright. Me ha saltado prácticamente en todos los vídeos de este juego copy. Mierda. Eh, sí me enteré de lo de Grand Theft Auto. Lo único es que me parece una locura meterme en un GTA. Duran muchísimo tiempo. Me cago en... Tranquilos, eh, por favor. No, eh, es mi coche y no se toca. Vámonos. Son sagas que me gustan. A ver, tampoco he jugado a tantos GTAs. De hecho, me he jugado al San Andreas. Y he jugado al 5 y ya está. Y al Vice City, pero poco más. Simplemente a esos tres. No he jugado ni al 3, ni al 4, ni al 2, ni al Liberty City. Lo que pasa es que es lo que digo. Son juegos muy... Muy largos. Qué loco, tío. Pues que vaya bien, tío. Ya me vas contando, ya sabes. Aquí estamos. Madre mía. Vale, y ahora tengo que ir a pata. Eso sí, escopeta en mano. Mejor. Va a la granja. Vale, nada. Sigue siendo lo mismo. Oh, fuck. Déjame pasar. ¿Qué demonios? Esto es Alan Wake. ¿Alguien ha entendido algo? Yo no. Qué bonito el sitio, ¿eh? Vale, y tenemos que ir a aquella zona. Hay que seguir los... No sé. La pintura roja, ¿eh? O lo que sea. Pero yo, como soy loco por naturaleza, pues... Me intriga ir por aquí porque seguro que hay cosas ocultas. Es la primera vez que me dicen eso. Mientras me ducho, te seguiré viendo. No sé si alegrarme o preocuparme. Qué lujos te me das, ¿no? Tienes ahí... Hay gente que tiene tele en la cocina y luego estás tú que tienes tele en el baño. Es lo que tiene ser millonario, ¿no? ¿Qué te permites ese tipo de lujos? Hay una mierda ahí, en verdad. ¿O sí? Ah, vale. La puerta principal, huevón. Confirmamos. Estoy ciego. No sé quién es. No me interesa. No sé quién es. No me interesa. Ah, son cohetillos, loco. ¿Y esto? Creo que viene alguien. Creo que los Anderson eran unas estrellas de rock. Pero no me había hecho a la idea. No estaba aquí en el escenario. ¡Halp! ¡Corre! ¡Nos atacan! ¡Son demasiados! ¡Halp! ¡Maldita estrella! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué coño! Este tiene más copyright. Familia, hoy no se come. ¡Dios! Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Pero que estoy muerto. Madre mía, mira como loco me voy en este loco, ¿no? ¡Dios! Quiero coger esto. O sea, acabo de sacrificar mi vida por esto. Puff, he muerto. A mí no me gusta jugar en televisiones grandes. ¿Qué es esta locura, tío? Me tengo que encargar de unos cuantos primero. ¿Puedo encender más fuegos artificiales desde aquí para ayudarte? Reflector de alta resistencia. A buenas horas. ¡Ah, que me maten! Punto de control. Quiero coger esto. Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo tipo duro. Eso es. ¡Haya y dispara! Hoy no se come. Esto tiene copyright. Eso sí es un temazo, tío. Que sí, que sí. No te preocupes. Y ir viniendo, cabrones. Ahora vamos a luchar con mis reglas. Este ha muerto. Vale, ahora sí. Hostia, todo lo que viene por ahí. Comete esa. Vale, ha salido mejor. Va, pero salen por todos lados, ¿no? Ahí te va. Y el otro ahí bailando, tío. Sudando completamente el tema. Qué grande. Vale, a ver. Estoy sin balas, ¿eh? Barry. Amigo. Aquí tenemos cosas. Recarga, vamos. Te tengo. ¿Esto qué es? Munición de escopeta. Esta es mejor, ¿no? Sí, esta es mucho mejor. Mierda. Ponme otro tema que me estoy quedando frío. Ojalá el fin del mundo sea algo así. Ojalá el fin del mundo sea algo así. Estaré más seguro aquí. Uf, este nos da. Uf, no. Me ha faltado poco. Me ha faltado. Yo quiero una granja como esta. Mulligan cuestiona las órdenes de Nightingale. El oficial Mulligan dejó de atender a la cháchara de Thornton. No pensaba que los escritores fuesen gente útil. Y ese gran dispositivo para atrapar a uno solo le parecía absurdo. Sobre todo si le impedía disfrutar de su café con tarta. Ni siquiera estaba claro qué había hecho ese hombre. Aparte de huir del camping. Mulligan sabía que no estaba solo. La sheriff estaba perdiendo la paciencia con el federal. Creo que llevamos más o menos la mitad. Esta ha sido una de las partes más brutales de todo el juego, ¿eh? Munición de sobra, temazo. Barry, ¿dónde está? A todo esto. Ah, vale, está ahí en medio. Ve a la casa de los Anderson, ¿no? Ha sido brutal. Hmm, espera. ¿Hay algo por aquí? Nah. Oye, ¿qué sentido tiene este pozo? ¿Qué sentido tiene este pozo? Ok. Ojo. Somos nosotros. No hay que preocuparse. Tu silueta de cartón no tiene un rasguño. Está donde la dejé. Volveré a por ella cuando el sitio sea seguro. Sí. Esa ha sido mi principal preocupación. Hay que sacar esto de en medio. Vale. No pude avanzar más antes de que me emboscaran. Ten cuidado que no se te dañe con el vapor del agua. Y ahora me dices, no, no, si el portátil es sumergible. Nah, por aquí no hay una mierda. Hostia, pues mola, tío. Mola esta parte. Este capítulo de, para mí, el mejor. Te revelan un poco de la historia. Es entretenido. Es variado. ¿No te agobian con tantas zonas de combate? No sé. Vale, hop. Y el otro con la figura. Creo que Alan Wake tiene algo que decir. ¿En qué era? Uy, soy Alan Wake. Siempre tengo la razón. Si algo sale mal, me pongo de morros todo el día. Me lo tomo todo a la tremenda. Me hace atractivo y misterioso. Ahora no hago nada porque necesito que sea Barry, mi mejor amigo, quien lleve las riendas. Me da igual porque está para eso. Creo ver lo que hiciste allí. Sí, no estuvo nada mal. ¿Quieres que haga mi imitación de Barry Willer? No, ya sabía yo. Adentro. Busca la forma de atravesar el granero. Parece que toda su vida giraba en torno a esa mierda vikinga, ¿no? Mira todo esto. Parece que estaban forrados. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ellos? Vale, no está en munición. Malo. Muy malo. Forrados, ¿por qué? Si esto me parece de lo más normal. No, otro programa de estos. Atentos, ¿eh? Es el típico amigo que habla cuando estás viendo una película. El episodio de hoy, el sueño de sueños. Ah, es de otro. Acompañen al señor Jones en su exploración de los paisajes soníricos hasta que es detenido por una situación de lo más mundano. Una larga cola. Eh, Jones, ¿verdad? Verá, vamos a tener que esperar hasta que su majestad esté listo. Oh, vaya. ¿Quién es? ¿No lo conoce? ¿Es usted nuevo? Es el tipo que nos está soñando. Bueno, no solo a nosotros. Ha soñado todo. Todo esto. Pero, espere, ¿no? Soy yo el que sueña. Estoy dormido. No es... No es mi sueño. Ah, claro. Seguro. No se líe, amigo. Usted es otro sueño. Yo lo soy. Usted lo es. Y el tipo raro del traje de buceo también. Y la chica de las sonrisas y los rayos de sol definitivamente lo es. Pero yo estoy convencido de que estoy soñando. Puede que usted sea un sueño confuso. ¿Qué soy? ¿Un loquero? Yo solo sigo a los tipos listos. Y dicen que el tipo que sueña es ese. El de ahí. No sé qué significa eso. Que tenemos que hacerle feliz. Sin errores. Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público. Que no le persigan monstruos y le hagan correr como un loco sin poder moverse del lado. ¿Cuál sitio? Nada de eso. ¿Y si se despierta empapado en sudor? Oh. Sí. Exactamente. Tenemos que esperar hasta que quiera hacer otra cosa. Todo tranquilo y agradable. Eh. Aquí. Aquí está pasando algo. Sí. ¿De qué habla? ¿Qué? ¿No oye eso? La alarma. No, por Dios. Eso es un despertador. Es cosa suya, ¿no? No, tengo mujer e hijos que no se despierte. Wow. Tremendas paranoias. Esos eran sus sueños. Que él lo estaba soñando. Un poco raro el tema. Un poco turbio. La serie de Arkane. No sé cuál es. No sé ni de lo que va. O sea, estoy últimamente que veo muy poco tanto series como lo que sea. Ni pelis ni series, no sé. Ah, es del LOL. Justo me lo ha comentado un amigo que lo está viendo, pero no me gusta mucho el LOL. Mientras lo lleves más o menos controlado, Iván. Los hermanos Anderson en los 70. Es 1976. La locura reina en la granja de los Anderson. Contra toda lógica, el ingrediente más embriagador de su licor casero es el agua sin filtrar de Coldron Lake. Los Anderson se sienten dioses. Odín no puede dejar de reír. Piensa en arrancarse un ojo. Thor corre desnudo, gritando con el martillo en la mano, intentando atraer al relámpago. Sus canciones son potentes. Algo ancestral se remueve en las profundidades, queriendo regresar. El barco vikingo era impresionante. Parecía un ariete. Guau. ¿Esto qué es? Vamos a bajar el barco. Para abrir la puerta. Old Goods. Los viejos dioses de Asgard. 1975. Tur Ragnarok. Contemplad sobrecogidos la furia y la ira celestiales. Vale, y son diferentes sitios donde entiendo que iban a dar conciertos. Seattle. Nueva York. Detroit. Y varios sitios. Y a los abueletes, eh. Bueno, abueletes. Abueletes ahora. Mierda. Viene esta gente. No, 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 no. Oh, fuck. Yo probé en su momento el LOL, pero... Uf. Quítate, quítate. Muy complicado para mí. Mucha mierda que aprender. Muy tarde. Sock. Dios. Tremenda paliza, loco. Sal de aquí. No me jodas. ¿Tú crees? Lo más similar que jugué, parecido al LOL, fue al Smite. Y me gusta bastante. Dios. No sé si es por aquí, eh. No. Bueno, sí, sí, sí. Es por aquí. Corre. Vaya, parece que esos vejestorios tenían todo un estudio. ¿Sabes qué, Al? Si salimos de esta, quiero ser su representante. Sí. Vender todo esto en internet. Tal vez rodar un reality show o sacar un nuevo disco. Buena suerte, colega. Tú busca cómo salir de aquí, ¿vale? Voy a echar un vistazo a esos trastos. Ábrele la puerta del cielo a Barry. ¿Qué coño? Cuidado, ¿por qué? Deberías jugarlo. Es que, aparte de que soy muy malo, neces... No, 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 no. ¿Estás bien, Al? Estoy bien. Estate atento. Vale. Hay gente que la ha echado muchísimo tiempo y aún así es bastante difícil llegar a... A ver, for fun, ¿sabes? Pero bueno, aún así no puedo jugar ese tipo de juegos for fun. No sé, me estreso. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo la llevas? A mí ponme esto. Juegos con, no sé, historia. ¿Me lo paso mejor? Vale, ¿qué dice? Wake y Barry se abren paso por la granja de los Anderson para alcanzar el edificio principal y el mensaje secreto que allí los aguarda. Como nuestros oyentes ya sabrán, yo suelo trabajar toda la noche, pero no soy el único. Los ayudantes de la sheriff, Mulligan y Thornton, han reservado unos minutos de su apretada agenda para venir al estudio. Muchachos, ¿estáis muy ocupados últimamente? Es casi la fiesta del venado, ¿no? Seguro que eso os tiene ocupado. Eh, muy ocupados. En realidad, Pat, hemos andado muy atareados con otras cosas. Cosas sobre una investigación en curso. Así que no podemos contar nada. No iba a decir nada. Solo quería decir, ya sabes que tenemos más cosas entre manos. ¿Diríais que andáis más atareados que el año pasado? A mí me ha parecido que todo estaba muy tranquilo. Pero la gente suele desmelerarse por estas fechas. Ah, sí, mucho, Pat. Es muy salvaje. Este año ha habido todo tipo de problemas. Más fatalismo, peleas, alteraciones del orden público y mucha gente desaparecida. Sí, sí, es... Tiene a ser lo... Lo de siempre, Pat. Solo que bastante más de lo habitual. ¿Es cosa mía o la fiesta del venado se vuelve más desenfrenada cada año? La gente parece beber más o empiezan antes. Y cada vez más jóvenes. No eres el único que lo piensa, Pat, pero... ¿El absoluto, Pat? Eh, Thornton, estoy hablando yo. Caramba, he perdido el hilo del asunto. No es solo cosa mía. Sí, cada año hay más descontrol, Pat. Y los que dan más problemas son los adultos, que deberían tener la cabeza en su sitio, ¿sabes? Este año los chavales están tranquilos. Bueno, me alegro de oír eso. Algo es algo. Muchachos, muchas gracias por pasaros por aquí. Os dejo que volváis a la patrulla. Claro, Pat. Eh, claro, Pat. Mierda. Copyright otra vez. Pues nosotros aquí estamos dándole a Alan Wake. Que creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Y ahora te comento, por si no sabes qué juego es. Creo que es un buen momento. Llevamos prácticamente dos horas. Y tenemos que estar ya cerquita del final. Pues locos y locas. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que... Bueno, si le metemos caña el próximo fin de semana. Seamos capaces de terminar este juego que, bueno, más o menos llamamos bien... Ya tenemos más o menos en la cabeza la historia por donde va a tirar. Lo único que da a ver, pues eso. Ese desenlace final a ver cómo puede terminar todo esto y poquito más. Ahora nos vamos a ir a otra cosa. Espero que hayáis disfrutado. Y como digo, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!